La definición del presupuesto de egresos de la Federación 2020 se basó en lo heredado por la pasada Administración Federal, argumentó el senador Ernesto Pérez Astorga. Dijo que con el cambio de asignación al programa Sembrando Vida, se busca erradicar el rezago social a través de nuevos cultivos, pagando 5 mil pesos a los trabajadores y este año se abarcará un millón de hectáreas. Simple y sencillamente hay un reacomodo del presupuesto de agricultura y tendremos que irnos acomodando los diferentes estados porque finalmente estamos haciendo una reasignación muy importante de recursos a zonas más vulnerables del país. Admitió que las condiciones del país son adversas pero ya no habrá más justificaciones. Por ello en materia de seguridad, se seguirán reforzando los operativos no únicamente desde el ámbito federal sino también desde el estatal. Este año sin duda se estará reforzando todavía más con temas de presupuesto y de ampliación de elementos policiales para atacar una situación muy compleja que nos dejaron precisamente en administraciones anteriores. Yo le puedo decir que la inseguridad es una desgracia que nos deja muchas administraciones, que hoy en día el presidente de la república está atacando directamente al fondo del problema que es la pobreza y que vamos a dar buenos resultados. Puntualizó que habrá de esperarse a ver el desarrollo de cada estado con las nuevas asignaciones presupuestales. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. Sin embargo, persiste la molestia de las organizaciones del campo por la forma en que se está distribuyendo actualmente el presupuesto que ya no se hace a través de estas organizaciones. ¿Cuál es el presupuesto? Bueno, pues desafortunadamente el presidente ha sido muy claro y el presidente ha comentado. Bueno, pues desafortunadamente el presidente ha sido muy claro y el presidente ha sido muy claro y el presidente ha sido muy claro.